En el video de hoy vamos a estar hablando sobre las criptomonedas y sobre este mundo de lo que está pasando. Estamos hablando de que Bitcoin está a punto de llegar a los 60 mil dólares. También tenemos a Binance subiendo al precio más alto históricamente. Estamos hablando de 400 dólares para Binance y también tenemos muchas criptomonedas subiendo. Algo que siempre le he dicho a las personas es que Bitcoin no es lo mismo que las criptos. Son totalmente distintas. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay un auge increíble en las criptomonedas. Como todo el mundo sabe, obviamente InFuture Investments están pesando en todo este tema sobre las criptomonedas. Pero ustedes saben que nosotros somos los mejores educadores en cualquier tipo de tema financiero. Y mira, nos ponemos al día bastante rápido para que ustedes tengan toda la información más fácil, digerible y que también puedan entender cómo funciona todo esto. Ahora, la primera moneda que quiero hablar es de Dogecoin porque nos habíamos quedado en un video pasado de que estaríamos haciendo Dogecoin y realmente no hicimos nada. Pero es que esta moneda realmente sigue cayendo. No tiene ningún tipo de interés en subir. Estamos hablando de que esta moneda ha caído más de un 20% desde que subió en los altos históricamente. ¿Y a qué se debe todo esto? Que muchas personas me dijeron, Víctor, quiero empezar a comprar Dogecoin. Y yo le dije, mira, no es realmente una buena inversión. Es un buen relajo. Es como cuando tú vas al casino, quieres perder dinero, quieres jugar la lotería, pero no es una inversión realmente. Eso es Dogecoin. Dogecoin es una manera la cual las personas pueden especular y no tan solo eso. Lo que yo le digo a las personas es que la impresión de dinero del Dogecoin es más rápido del volumen de compra a las personas. Y esto provoca que esa moneda obviamente no suba a ningún lado. Por eso significa que si la impresión son 10.000 monedas cada un minuto, se supone que las personas estén comprando más de 10.000 monedas cada un minuto. ¿Para qué? Para que pueda haber un desbalance en lo que es en la compra y venta. Y esto provoque que el precio aumente. Pero la realidad es que no es así. Y por eso vemos que la moneda no sigue incrementando de valor. Pero ahora sí, tenemos otras monedas que son los altcoins. Los altcoins, que es lo que es Tron, Stellar, XPR, tenemos también BitTorrent y Ethereum, alcanzaron 2 trillones de dólares en market value. Estamos hablando de que este otro mundo de criptomonedas, que son las alternas, los alternative cryptocurrencies, porque siempre se le dice a Bitcoin como la principal y tenemos estas otras alternativas. Básicamente, todas esas monedas en combinación llegaron a más de 2 trillones de dólares en market value. Estamos hablando de que se sigue validando lo que es el crecimiento en este mundo y en estas monedas que realmente pueden tener una participación en el mercado bastante amplia. Ahora, como todos saben, este mercado ha sido incrementando demasiado. Tanto que hay diferentes tipos de productos financieros. Por ejemplo, Binance, que es uno de los exchanges más grandes en el mundo completo. Y no podemos los inversionistas de Estados Unidos o Puerto Rico participar en este US China o China Binance. ¿Por qué? Porque realmente todavía no lo tienen autorizado. Pero Binance es uno de los principales que hace derivados, como por ejemplo futuro y también opciones de criptomonedas. Esto estamos hablando de que te abre un mar de oportunidades. Y eso es lo que muchas personas están esperando. Están esperando que venga un exchange y produzca también lo que se le conoce como las opciones y también los futuros de estas monedas porque te permiten a ti hacer más dinero con tan solo una poca inversión. Muchas personas están esperando que aparezcan ya las opciones de Bitcoin, aunque realmente sí existen. Pero para todas las personas que hacen trading en Estados Unidos no lo pueden hacer. Solamente están para todas las personas que están de manera fuera de los Estados Unidos. Pero es algo que realmente es interesante comenzar a ver. Ahora, como todos saben, Bitcoin está para quedarse y lo seguimos comprobando. En las últimas pasadas semanas, Starbucks añadió a Bitcoin como un procesador de pago. También Morgan Stanley, tenemos a Goldman Sachs, PayPal y Visa están empezando a tomar Bitcoin como un método de pago. O sea, que estamos hablando de que seguimos rompiendo estas barreras donde las personas realmente no saben que esto está para quedarse. Y no tan solo eso, tenemos a Coinbase saliendo el 16 de abril a la bolsa de valores. Estamos hablando del primer exchange de criptomonedas que va a cotizar dentro de la bolsa de valores de los Estados Unidos. Esto es increíble. Estamos hablando de que estamos cambiando las normas y aún así las criptomonedas siguen atadas a lo que es la bolsa de valores. Muchas personas no entienden que esto está atado uno a lo otro. Imagínate, Coinbase tiene que salir a la bolsa de valores, obviamente, pues va a salir este 16 de abril. Todas esas personas que quieren empezar a invertir en el mundo de las criptomonedas, pero todavía no saben porque es un poco complejo. Coinbase va a empezar a cotizar en la bolsa de valores este 16 de abril. Estamos hablando de que eso es sumamente cerca y si tú inviertes en Coinbase, básicamente estás invirtiendo en estas otras criptomonedas porque también va a seguir subiendo. Es uno de los exchanges más grandes y más seguros del mundo entero y no tan solo eso, sino que va a cotizar dentro de la bolsa de los Estados Unidos, que es uno de los IPOs más esperados todo este año específicamente. De que sí hay muchas personas criticando de que mira, Coinbase no está dando un buen servicio a sus clientes, es una de las plataformas más caras para poder hacer intercambio de monedas. Sí, pero ¿sabes qué? Es una de las más usadas y es la más fácil de utilizar y mientras sea así, es como Robinhood. Robinhood puede tener un montón de flaws en el sistema, pueden tener muchos problemas en el sistema, pero la gente se lo va a seguir utilizando. ¿Por qué? Porque es fácil de utilizar, porque es fácil de comprar y vender y porque puedes tener una wallet. Básicamente la gente no utiliza Robinhood para comprar criptomonedas o no todo el mundo lo hace porque saben que Robinhood no almacena tu moneda en una wallet personal, sino la almacena en el mismo exchange y eso ustedes saben que es sumamente peligroso. Una de las cosas que le digo a todas las personas, si usted va a comprar criptomonedas, asegúrese de tener una wallet donde usted la pueda asegurar y que usted la pueda conservar y que la pueda tener en su control total. No almacene monedas en los exchanges, no es seguro y no tan solo eso, sino que no te da la oportunidad también de hacer compra-venta. Ahora mismo si tú quieres comprar, tú tienes Bitcoin y quieres comprar algo en Starbucks o quieres comprar un café en Starbucks, pues no puedes utilizar Robinhood para pagar Starbucks porque ellos no tienen una wallet, solamente es un exchange, solamente es para comprar y vender criptomonedas, que eso es otro video que podemos estar haciendo en un futuro para que ustedes puedan entender cuál es la diferencia entre almacenar tu criptomoneda en un exchange y almacenarlo en una wallet personal, que es lo que les recomiendo a muchas personas, ¿está bien? Ahora, ¿qué está pasando en todo este mundo? Como saben, sigue creciendo, siguen saliendo monedas todos los días, siguen saliendo un montón de monedas que se siguen invertiendo porque recuerden el sistema que es el blockchain. El blockchain es lo que realmente tiene a todo el mundo entusiasmado porque es la manera de hacer las transacciones de manera transparente, rápida, segura y es un sistema bien innovador. Entonces hay muchas monedas saliendo cada vez más y como los NFT, ¿verdad? Que son los Non-Fungible Tokens, que son básicamente como... Es como yo lo diría, como si tú estuvieras comprando una casa en los Sims, ¿verdad? Tú tienes los chavos, compraste en la casa, pero es de manera virtual y esa casa no la pueden replicar. Solamente hay una casa en específico y no se puede replicar realmente y te dan un certificado y esto puede utilizar diferentes exchanges que hacen NFTs. Que no tan solo estamos hablando de las criptomonedas, estamos hablando de otro nivel de cómo se maneja este mundo. Y más interesante aún está lo que se le conoce, ¿verdad? Lo que es el staking, que es básicamente tú prestar monedas, que una de las staking que está queriendo coger a UG Scroo, ¿verdad? Que es crypto.com. Básicamente si tú compras monedas y tú mantienes haciendo staking, ellos te dan un retorno bien alto de interés de vuelta en todas esas monedas. Siempre te pagan en monedas. Por ejemplo, si tú llegas al nivel más alto, donde tú tienes más de medio millón de crocs, tú puedes tener una tarjeta que es básicamente como si fuera una black card. Esa black card tú la puedes utilizar para hacer cualquier tipo de compra y te dan un 8% de cashback en monedas hacia atrás. Y si la dejas staking, pues también te dan todo ese interés de todas esas monedas que las personas estén intercambiando. Incluso los otros días quemaron varias monedas para hacer una reducción en su suplido, para que obviamente siga incrementando de valor. Es una de las monedas que yo considero, que estaba analizando también con Christian Arena, uno de los fundadores de Infusion Investment, que me está orientando también en esta área, que se está educando bastante. Es eso, es lo que es las criptomonedas. Es una muy buena criptomoneda que realmente puede alcanzar un valor bastante alto. Es una moneda que también estoy bien interesado en comenzar a invertir, identificar puntos claves que realmente vayan a tomar un giro total. Y son monedas que, como les digo, muchas personas están en este auge de este mundo porque son monedas que están a 23, 40 centavos y probablemente puedes comprar una cantidad bastante grande y cuando suba un valor sustancial puedes hacer muchísimo dinero. Eso es lo que a las personas les gusta de las criptomonedas, pero lo que no sabes es que también la bolsa de valores te ofrece una oportunidad de tu invertir de una manera bastante baja o económica y no tienes que invertir tanto y es utilizando lo que son las opciones, ¿verdad? Las opciones te permiten también invertir una cantidad bastante relativamente pequeña para tú poder hacer un resultado o tener resultados exponenciales. Nada, como les dije, las criptos están para quedarse. Dogecoin no es la mejor inversión. Hay otras inversiones como Crocker que realmente te pueden dar unos buenos resultados. Recuerden que yo no soy un asesor financiero. Debería buscar información sobre las criptomonedas y qué usted debería hacer profesionalmente para una moneda que realmente me está interesando mucho y que estoy empezando a comprar de ellas bastante. Nada, como les dije, alcanzó más de 2 trillones de dólares estas altcoins y también lo que es Bitcoin superó un trillón de dólares en valor hace tiempo. Así que nada, esperamos que siga incrementando. Después vamos a estar haciendo otros videos de cuáles son las monedas que yo considero que van a estar subiendo en un futuro y por qué debería invertir en ellas. Nada, espero que les haya gustado el video. Recuerden que si quieren saber más sobre inversiones, si quieren saber sobre la bolsa de valores, pueden ir a nuestro programa Trading en la Bolsa desde Cero.com y pueden tomar un webinar completamente gratis donde pueden saber más información de cómo funciona la bolsa de valores y cómo funcionan todos estos sistemas financieros que realmente te van a ayudar a ti estar por encima de la tasa de inflación. Espero verlo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!